Dice así, Babacú 3, 3 Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos Y allí estaba escondido, diga conmigo, allí estaba escondido su poder Quiero hablar de la historia de la resurrección de Lázaro Aleluya, diga conmigo Y allí estaba escondido su poder Dale la mano a alguien y dile el poder de Dios El poder de Dios va a ser manifestado en aquellos que están dentro de su propósito Fíjese lo que dice la escritura aquí En Babacú capítulo 3, verso 3 Dios vendrá de Temán, amén Y el santo desde el monte de Parán Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor fue como una luz y rayos brillantes salían de sus manos Y allí estaba escondido su poder Diga conmigo, el poder de Dios no puede ser manifestado si antes no es revelado Diga conmigo, el poder de Dios será manifestado Donde primero es revelado Fíjese lo siguiente Abacú habla de un poder Que cuando viene rayos brillantes van delante de él Pero Abacú dice Dios vendrá de Parán El santo de Israel vendrá del monte de Parán Y vendrá del monte de Temán Dios vendrá de Temán Y el santo desde el monte de Parán Y luego habla de una manifestación Después que Dios es revelado Dice Dios vendrá Diga conmigo, Dios vendrá De Temán Dice y el santo desde el monte de Parán Está hablando que Dios se mueve de un lugar a otro Y cuando Dios hace presencia en un lugar Comienzan rayos y una manifestación a moverse Diga conmigo, Dios viene Y las cosas suceden Dios llega Y las cosas torcidas Comienzan a alinearse Dios llega Y cosas imposibles Comienzan a hacerse posible Abacú nos está diciendo Que lo que necesitamos Para ver su poder Es su presencia Su presencia no es su poder Su presencia, su poder Es una manifestación de su presencia Pero no puede haber poder sin su presencia ¿Alguien puede alabar a Dios? Pero dice Abacú Cuando Él viene de Parán Y del monte de Temán De Temán y de Parán Entonces La gloria de Dios cubre los cielos Y la tierra se llena de su alabanza Hay tres cosas que quiero compartir Primero No podemos ver el poder de Dios Con la ausencia de Dios No podemos ver manifestación de Dios Con la ausencia de Dios No podemos ver milagros No podemos ver milagros Si Dios no está presente No podemos ver manifestaciones Si Dios no está presente Abacú dice Cuando Dios vino de Temán Y salió del monte de Parán Entonces su gloria cubrió los cielos Donde quiera que Dios se mueve La gloria va alrededor de Él Él es la gloria Donde Él se mueve Él camina en una Él camina con una atmósfera Y cuando Él llega a un lugar Su atmósfera cautiva Y doblega toda atmósfera que haya En el lugar Y la cambia Cuando Dios llega Él cambia el clima y la atmósfera A veces yo he estado orando Intercediendo Y el clima está bueno Pero hay un momento en que hace Y cuando yo siento ese cambio Yo digo está aquí Ya mi oración cambia Ya no es lo mismo Siento que el clima Ha sido gobernado Por la gloria de Dios En el momento Entonces Abacú dice Cuando Dios sale De donde está escondido ¿Alguien alaba a Dios? Cuando Dios sale De donde está escondido Y se revela Su gloria cubre los cielos El lunes hablábano algo Y lamento que no vienen los lunes Algunos de ustedes Se están perdiendo algo Que no lo van a encontrar En la tierra El lunes hablábano Como Job No recuerdo bien el capítulo 23 Va a ser lo último Que le voy a leer Capítulo 23 Versículo 8 Por ahí 6, 7 El patriarca El hombre de Dios Llamado Job En medio de su proceso Se da cuenta Que Dios está ausente Según él cree Y él dice Si alguien ha visto a Dios O conoce su dirección Díganme donde está Y yo iré Hasta su silla Para yo exponer Ante él Mi necesidad Y luego dice Fui al norte Y no lo hallé Fui al sur Y no lo hallé Fui al oeste Y no lo encontré Y en el este Se me ocultó Y no lo encontré En ningún lugar Y hablábano Cuando Dios Se ausenta Y hace silencio Los procesos Se dan Para esa tarea Dios siempre Aparentemente Se hace ausente En medio De tus procesos Y en el silencio De Dios Es donde tu fe Crece Porque ya no vive De lo que oyes Sino que vive De lo que crees Hay alguien que alaba a Dios Pero terminaremos Ahí en unos minutos El punto Sorprendente Es que Rápido Lo que yo veo Que dice Abacú Que cuando Dios Sale de donde está Los cielos Cambian Y cuando los cielos Son dominados Por la presencia De su gloria Dice la gloria Los cielos Se llenan De gloria Su gloria Cubre Los cielos Imagínese Desde lo último De Rusia Hasta lo último De Israel Desde China Hasta el Caribe Todo ese cielo Lo cubre La gloria De Dios La gloria De Dios Es tan extensa Y tan grande Que no cabe En un templo No cabe Ni siquiera En el mundo Cubre los cielos Alguien dice Aleluya Pero algo Sucede Primero Él sale De donde está Sale Del monte De Parán Y se manifiesta En el cielo Y cuando Él sale Su gloria Cubre los cielos Pero dice Que cuando La gloria Cubre los cielos La tierra Comienza A reaccionar La tierra Comienza A alinearse De acuerdo Al cielo Que la domina Usted no está Aquí todavía Y hay áreas Que están Divididas Espiritualmente A ver si puedo Lograr Hacerme Entender Hay cielos Que están Divididos El cielo Que hay En Estados Unidos No es el mismo Cielo Que hay En China Y usted dirá Si es el mismo No No es la misma Atmósfera No es el mismo Clima Los cielos Y el clima Que hay En Alaska No están Fluyendo En el Caribe Alguien Alaba a Dios Pero yo no Lo voy a complicar El mensaje Tanto Voy a ir al punto La tierra Responde Al cielo No el cielo A la tierra El cielo Responde A la tierra Cuando la tierra Tiene revelación Del cielo La tierra No domina Los cielos Los cielos Dominan La tierra Pero fíjate La cadena Que se desata Cuando Dios Sale De donde Está escondido El santo De Israel Viene del monte De Parán Y su gloria Cubrirá Los cielos Y la tierra Se llena De alabanza Según la atmósfera Será la tierra Cuando hay gloria En los cielos La tierra Se alinea Con el cielo Y se llena De alabanza Lo que le hace Falta a tu casa O lo que le hace Falta a las ciudades No son estrategia Es que Dios Cubra Ese cielo Con su gloria Y cuando su gloria Cubre ese cielo La gente Comienza a exaltar Y alabar A Dios Por la magnífica Obras Manifestadas Del poder Que sale De su mano El cielo Gobierna El cielo Gobernado Por la tierra Cuando la tierra Tiene revelación De la voluntad Del cielo ¿Alguien está aquí? Servimos a un Dios Inlimitado Servimos a un Dios De poder Servimos a un Dios Que todo Lo puede Él hizo crecer Un árbol Para que cubriera Joná En una noche Y lo guardara Del sol Durante el día Y luego Le mandó Un gusano Para que se comiera A la calabacera En una noche En una noche Hizo crecer Y en una noche Desapareció La cosa Dios quiere Sacarnos De la tetera Y de la leche Espiritual En la que Hemos estado Y meternos En la unción Regia En las cosas Brutas En las cosas Regia En las cosas Bárbara En milagros Sorprendentes En cosas Que ojo No vio Ni oído Yo Ni subió A corazón De hombre Yo no sé Si usted cree Que yo lo estoy Entreteniendo Yo le estoy Desafiando A que salga De la cunita En la que Está metido Y comience A lanzarse Sobre las aguas Y a creerle A Dios Por cosas Grandes Porque Dios Quiere cubrir Los cielos Con gloria Para que la tierra Cambie Mira lo que dice Vendrá Dios Y su gloria Cubrirá Los cielos Cuando Dios Llega A un lugar Lo primero Que afecta Es el cielo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios Se va A la primera Fuente De la ciudad El aire Usted puede Cerrarle La puerta A su vecino Pero no No al oxígeno Usted puede Hablar mal De un pastor Pero no puede Discutir Con el viento Entonces su gloria Cubre la primera Fuente Que camina Sin límite En la tierra Y en la ciudad El aire Los cielos ¿Alguien está aquí? Y ese clima Invadido Y saturado Por la gloria En el cielo Comienza a percibirse Por eso es que Usted llega A lugares Tan saturado De la gloria Que usted Lo siente Desde el parqueo Y dice Aquí hay algo Extraño No lo puedo Entender Pero lo puedo Sentir La tierra Darlo Esa noche En el resplandor Hay revelación Porque el resplandor Es un Es un destello De un rayo De una luz De una gloria Y que hace Ilumina Lo que está oscuro Cuando Dios Viene de Parán Cuando Él es sacado De lugar escondido Como dice Job Él ilumina Lo que está oculto Y lo que tú Lo que antes Te hacía tropezar Ya tú lo ves Desde lejos Porque ya no eres Gente de tiniebla Sino hijo de la luz Hay alguien Que alaba a Dios Y yo profetizo Que esta noche Que esta noche Vienen rayos Brillantes Para tu matrimonio Para tu casa Y vas a caminar Ligeramente Porque ya no andará En oscuridad Pero alguien Tiene que decir Amén Alguien tiene que saber Que con Él Es que está hablando Dios Resplandor Diga conmigo Resplandor 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 Fue como luz Rayos brillantes Salían de sus manos Rayos saliendo De la mano de Dios Rayos brillantes Salían de sus manos Y dice Y ahí Estaba escondido Su poder No habla del poder Hasta que Él no sale Del monte No habla del poder Hasta que los cielos No son capturados Bajo la gloria No habla del poder Hasta que la tierra No responde al cielo No habla del poder Hasta que no camina En revelación Después que la gloria Cubre el cielo La tierra le responde La luz de Dios Se revela Entonces viene su poder Entonces viene su poder Ahí estaba escondido Su poder Yo creo que alguien Va a descubrir El poder de Dios En su vida Quiero declarar en fe Que alguien aquí se levanta Para descubrir El poder de Dios Va a descubrir El poder de Dios Para su casa Va a descubrir El poder de Dios Y cuando el poder de Dios He descubierto Lo no creado He creado Lo imposible Es posible Los milagros Creativos Sucede La calabacera Crece Y el gusano Viene Cuando el poder de Dios He manifestado Cuando el poder de Dios He manifestado Oh Dios Ah si caigo ahí No terminamos Hoy Cuando el poder de Dios He manifestado Cuando el poder Es revelado Los brujos Convierten palo En serpiente Pero el profeta Tiene un palo Que se come la serpiente Hay alguien calado A la gloria de Dios Cuando el poder Es revelado Faraón se levanta Y se impone En contra de Dios Y el hombre de Dios Con una vara Divide el mar rojo Cuando el poder De Dios viene Con un palo Se abre el mar rojo Cuando el poder De Dios viene Hay alguien Que diga Aleluya La iglesia Necesita poder Necesita que el poder Escondido Sea revelado Cuando el poder De Dios llega Usted ve como Todo cambia Y ahí estaba Escondido Su poder Todo sucede Rayos Gloria Alabanza Poder Todo cuando Dios se hace Presente Todo lo oscuro Queda expuesto Cuando el poder De Dios Se hace Presente Y es exactamente Lo que pasó El día Que Lázaro Murió La Biblia Dice Diga conmigo La Biblia Dice Que este hombre Enfermó Jesús sabe Que está enfermo Su amigo Y se queda A propósito Uno cuantos Día más Esperando Que Lázaro Se muriera Porque el Dijo Esta enfermedad No es para Muerte Para que El Hijo De Dios Sea glorificado Cuando Cosas Que suceden Que tú La ves Mala Dios La convierte En gloria Circunstancia Que tú Circunstancia Dolorosa Pero que Para Dios Es el mejor Tiempo Para manifestar Gloria Hay alguien Que diga Aleluya Por eso Nelly Que el que carece De revelación Lo que le mata La fe a la gente Y pierde el tiempo Porque si se había Ido un profeta A orar por Lázaro Para que Dios Lo sane Iba a pasar vergüenza Porque en el propósito No era sanarlo Era resucitarlo Por eso Es que la insensibilidad Espiritual Es el obstáculo Más grande Para que alguien Opere En lo sobrenatural Porque si no eres Sensible a la voz De Dios Le estará poniendo Mano a gente Que Dios quiere Que muere Para resucitarlo No te puede Dejar mover Por la compasión De que me da pena Fulano Sino que te mueva La dirección El propósito Que tiene Dios En cada circunstancia Y en cada proceso Porque cada proceso De Dios Traerá Gloria A Él Y expansión A ti Alguien tiene Que gritar Amén Alguien tiene Que gritar Amén Dale la mano A alguien Y dile Esperó Que se muriera Yo voy a avanzar Rápido Esperó Que se muriera Y cuando se murió Entonces Él llegó Pero por qué Cristo espera Que muere Porque Cristo Tenía la historia Completa Cuando tú no Conocen La historia Completa Tú vive Llorando El muerto Que va a ser Resucitado Alguien Alguien no está aquí A su nombre Por eso es que Cada cosa Que pasa Contigo No corra Donde el vecino Contarle Ni al médico Ni al doctor Ni al abogado Ve a Dios Para que Él Te dé El panorama Completo Y cuando Logres Ver El panorama Completo En vez de Llorar Vas a reír Porque vas A saber El final De tu historia A su nombre Hay algunos De ustedes Que no merecen Lo que yo Le estoy diciendo No lo merecen Era pura Misericordia De Dios Que se lo está Dando Pero ustedes Algunos de ustedes No merecen Esta revelación No la toman En cuenta No la valorizan Por su Insensibilidad En el oído Pero este día Para los que están Listo Esta palabra Alguien alabe La gloria De Dios A su nombre Escuche esto Aleluya Vive el Dios Todopoderoso Vive el Dios Todopoderoso Cuando tu ve El panorama Completo Entonces Sabe Por qué Sucedió La cosa Habrán Habrán De repente En tu vida Cosas Que tú No estás Esperando Te levanta Por la mañana Y dice Este es el día Que hizo el Señor Me gozaré Me alegraré En él Este es el día Y resulta Que ese día Sufre un accidente Sigue siendo El día Del Señor Lo que pasa Que tú no ves Que en el accidente Hay un propósito Dios quiere Que ve El panorama Completo Para que no Suelte lágrima De barde Para que no Pierda el sueño Por cosas Que debería De descansar Jesús reprende A los discípulos Por la falta De fe Una de las causas Es por qué Ellos no veían El panorama Completo De él Él tiene Meses Diciéndoles Que vino A morir En la cruz Y ahora Una tormenta Le hace Crea ello Que él Que he profetizado Para morir En la cruz Va a morir Ahogado En tu vida Habrán cosas Como tormenta Que siempre Querán Que tú creas Que tú no vas A llegar al destino Pero no importa La tormenta Que sople Alguien va a soplar Sobre ella Más fuerte Sigo paro Sigo paro A su nombre Tienes que mirar El panorama completo Y Dios quiere Que lo vea Malta María Están llorando Por alguien Que va a ser Resucitado Jesucristo No se lo explica Hasta que Él no llega Él se queda allí Un tiempo más Hasta que El hombre Muere Dios quiere Que ve El panorama Completo Ayer Ayer O antes De ayer Saben que Llovió mucho ¿Verdad? Y yo salí De la oficina Como a las 2 de la tarde 1 y media Iba hacia mi casa Y en el freeway Del 70 Rumbo a Topica Yo no me Acordé Que en ese freeway Hay como una Bajaíta Donde se llena de agua Y hay que pasar Con cuidado Y yo no me fijé allí Y cuando yo pasé De repente Exactamente Entró una llamada En ese momento Yo miré un segundo Al celular Y pasé por ahí En un segundo La vida Te puede cambiar En un segundo Por eso es que El perder el tiempo Fuera del propósito De Dios Es de gente tonta Escúcheme Y se llenó El vidrio De adelante De agua Yo no veía nada Yo me espanté Primera vez Que yo me asustó Yo he tenido un accidente Y nunca me asustado Pero en este Mi corazón Se me paró Me fricé Me quedé allí Con el guía derecho Y sentí cuando algo vino Alguien Y tomó el guía Y me lo mantuvo derecho Para que yo no me asustara Y lo moviera Hasta que pasó Ese tiempo De De farta de ver De visión Rápido Prendí El limpia vidrio A veces Eso es todo Lo que hay que hacer En la vida Mover el limpia vidrio Habrá alguien Que alaba a Dios A veces El diablo Te va a tirar cosas Para taparte La visión Se va a levantar En la red En contra de ti Un vecino Un familiar Va a hablar En contra de ti Para apañarte La visión Dios dice Solo prende El limpia vidrio Y acelera Porque vamos Para el frente Hay alguien Que alaba a Dios Yo creo que hay alguien Que va a limpiar El vidrio De sus ojos Y de su espíritu Escuche el testimonio Limpie el vidrio Comencé a ver La estabilidad Del carro volvió Porque yo comencé a ver Cuando yo veo gente Tambaleándose Antes de reprender Los demonios Tengo que orar Para que se les restaure La visión Yo creo que hoy Vamos a limpiar El vidrio De cinco o seis Aquí Alguien alabe La gloria de Dios Cuando Dios permite Que cosas te pasen Siempre pide De Dios Que te muestre El panorama completo Satanás Tiene planes Contra ti Veinticuatro Siete Veinticuatro Siete Si alguno De ustedes Se le abrieran Los ojos espiritual Ni salieran A la calle Se olvidaran De trabajo Si ven el panorama Espiritual De los espíritus En contra de ustedes Cuando eso pasó Mi corazón Bajó Y yo supe En mi corazón Que no fue normal Lo que me pasó Ayer Mi corazón Tembló Me bajó Sentí algo Respire la muerte Pero yo Pero yo limpié el vidrio Cuando voy Ya llegando A mi casa Me dice el espíritu Ahora devuélvete Otra vez Y pasa Por el mismo lugar Donde iba a chocar Para que vea Lo que yo hice Tres minutos Yo me devuelvo Del freeway Di la vuelta Ya Lejísimo Y me devuelvo Y digo Para que me voy a devolver Y voy Y me van a hacer pasar Por el mismo lugar Donde Posiblemente Iba a chocar hoy Pero hay que obedecerle Aunque a veces No se entienda Él te quiere mostrar El panorama completo Di la vuelta Y cuando voy Llegando al lugar Donde yo resbalé Ahí mismo Yacía una familia En un bus Destruido Chocaron Un minuto Diez Segundo Después que yo pasé Ellos desbarataron Sus carros Y Dios me dijo Te traje para que vea De lo que yo te libré Hoy Para que sepa Hoy el diablo Hoy malte Se hizo brujería En contra de ti Para matarte Aquí en este freeway Pero yo envié Mi ángel Para que te conservara Vivo Para que sepa Que aunque esté distraído Yo no me distraigo Nunca Mis ojos están Sobre lo justo Y sobre lo que me silben Hay alguien Que encaraba a Dios Satanás Se plane Contra ti Pero ya Jehová Atrasó tus planes Y no hay diablo Que lo rompa Me dio tanto miedo 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 Que diga No vas a salir De mi casa Hoy Vi a Dios Librarme De la muerte Entonces No es normal Que Dios me diga Devuélvete Para que yo vea Un accidente A su nombre Dile a alguien Dios te va a mostrar El panorama Completo Y quiero que sepa Algo Que aunque le tiren Agua A tu vidrio No te van a poder matar Porque Dios Te ha dado Un limpia vidrio La palabra De Dios Hay alguien Que encaraba a Dios Malti y María Dijeron Se terminó La vida De Lázaro Y Cristo dijo Ahora es que comienza Porque la vida Que él tenía Era una vida Normal Pero la que va a tener Ahora es sobrenatural Porque es sobrenatural Porque la gente Ya no va a saludar A un Lázaro Va a saludar A un muerto vivo A alguien Que experimentó La muerte Pero fue resucitado Por la gloria De Dios Ay yo siento Gente aquí Que ha experimentado La muerte Y Dios dice Va a experimentar La vida Hay alguien Que encaraba a Dios Saluda El que te queda cerca Y dile Lo que está pasando Contigo Es para hacer Tu vida Más interesante De lo que hoy Ay 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 Esa vida Normal que lleva Sufrirá una transición A través de un proceso Alguien alaba a Dios Ese proceso Que está viviendo Es la transición A una nueva vida Antes de Lázaro morir Era Lázaro Después que resucita Es el muerto resucitado Por donde quiera Que Lázaro pasaba Decían Él se tuvo En la muerte Y Jehová Lo trajo Del más allá Hay gente aquí Que se sienten Pero tan procesados Que se sienten En el más allá Del más allá Se va a extender La mano de Dios Y te va a traer Del más allá Al Maca A su nombre A su nombre Pero Dios No permitirá Que nadie Detenga Tu historia Dile a alguien Tu historia Continúa Como esa serie Que se terminó Y cuando va a terminar Cuando yo era niño Daban esos muñequitos De lo De lo transforme Pero Eran blanco y negro No se parece Y uno dice Si se hace acabar Lo transforme Y decía Continuará Y uno se quedaba En expectativa Para el otro día Eso le ha dicho El diablo Eso le ha dicho Dios al diablo Continuará Lo tumbaste Pero la historia Continuará Lo criticaste Pero la historia Continuará Dile al que te queda Al lado Dios conmigo Tiene continuidad Dios conmigo Tiene continuidad Yo lo voy a dejar aquí Continuará Continuará El domingo A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Malta y María Llorando Innecesariamente Cuando no mira El panorama completo Llora lo que debe De celebrar Cuando no mira El panorama completo Comienza a ponerte triste Por amistades Que Dios te quitó Ay pero nadie me ama No es que te lo están Quitando para que no te Arranquen los ojos Mañana Alguien dice amén Ahora escuché esto Esa es la historia Reducida Llega Malta Porque se da cuenta Que llegó Jesús Dios vendrá Del monte Cuando Dios aparece Que Él sale Del monte De Parán Y se presenta Su gloria Cubre los cielos La tierra La tierra reacciona Porque hay gloria En los cielos A su nombre Todo era muerte Todo era lágrima Hasta que el santo Sale del monte De Parán Y llega Y se hace presente En medio de las lágrimas Y la muerte Sigo paro Ustedes saben El final de esta historia Cuando Jesús llega Todo el panorama Cambia Y el muerto Resucita Y la gloria De Cristo Se aumenta Gracias al proceso De Lázaro Dios mostró Su gloria Cada proceso No es otra cosa Que justificando La extensión De la benéfica Mano de Dios No la entendió Cada proceso En tu vida Buscando Justificar A Dios No, no, no Moisés Quiero que vaya Faraón Y quiero que Libera a mi pueblo Eso es lo que Él quiere Que libera a mi pueblo Pero en el camino Le dice Pero yo le voy a endurecer El corazón Porque yo quiero Hacer unas cuantas Señales Y con un corazón Blando No la puedo hacer Tengo que dejar Que su corazón Perverso Se endurezca Para que justifique Mi mano Extendida Cada proceso En tu vida Le está dando Paso A la intervención De Dios Deja de llorar Y dile a Dios Termina de Extender la mano Termina de hacer Lo que tú Determinaste hacer Cuanto dicen Aleluya Cuanto dicen Gloria a Dios El poder de Dios Será manifestado Y el muerto Es resucitado Porque Cristo No se turbó Cuando Lázaro Se enferma Frente a la tumba Él revela Porque tiene paz Cuando sabe Que su amigo Se murió Porque Él dice Padre Gracias Por haberme oído Porque yo sé Que tú siempre Me oyes Él tenía Revelación Previa Del final De la historia Marta y María Lloraban Porque no sabían El final Jesús no llora Porque conoce El final Ahora Que mueve A Jesús En esta historia Llorar Cuando Marta Llega Se tira Los pies Le dice Si hubiese Estado aquí Mi hermano No muere Marta Él resucitará Oh si Yo sé En el día De la resurrección Jesús está hablando Con alguien Sin revelación De él Porque Marta Siempre vive Afanada En la cocina Por eso Carece De revelación De a quien Le está Cocinando Es el problema De la gente Que trabaja Para Dios Sin relacionarse Con Dios Que termina Sirviéndole A un desconocido Si sigo Par Antes de ser Siervo De Dios Antes de ser Instrumento De Dios Conviértete En su amigo Relacionate Con aquel A quien Tu amas Y le sirve Para que no Te encuentres Sirviéndole A un desconocido En tu vida Yo sé Que resucitará En el día De la resurrección Malta Por el amor De Dios Yo Yo soy El día Yo sé Que resucitará En el día De la resurrección Él dijo Yo soy El día Y soy La resurrección Yo soy El alfa Y yo soy La omega Donde yo estoy Está el día Ay, 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 sigo, sigo, no sigo, sigo, no sigo Hay alguien aquí que está a punto de reventar al diablo En los próximos días Porque usted camina con el día Ay, 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 yo Vio el día Del Cristo de la gloria Y dijo Wow Si el padre De su hijo Yo también daré el mío Hay alguien aquí Que va a ver el día Del Señor Hay alguien En el antiguo testamento Que dice El día de Jehová Bien andiente Como una antorcha Sigo, Pablo El día Malta Yo soy ese día Yo sé que resucitará En el día de la resurrección Malta era una creyente Del futuro Pero Tenía sus dudas En el presente Y Jesús la corrige Y dice Espérate Está bien que tenga fe Para ver el futuro Pero en lo que llegue al futuro Que va a ver en el presente No, yo sé que un día Tiene fe para mañana Pero no tiene fe para hoy Y hay gente que tú le hablas Que Dios lo quiere sanar Y dice Si yo sé que me puede sanar Él me sanará Dios dice Ey, sácame de mañana Y tráeme al hoy La mayor revelación De la Biblia Moisés fue dada Yo soy El que soy No, 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 no Yo soy El que soy Hay alguien que alaba a Dios El yo soy Y está tránea Está alante Está en el ahora Yo soy El que soy Entonces Malta Tiene revelación De la resurrección del mañana Pero carece de la revelación De la resurrección En el hoy Dice Malta Yo soy La resurrección No te he dicho que si cree Verá la gloria de Dios Y ahí terminó la conversación Jesús no es conmovido Por gente que trabajan para Él Pero no lo conocen bien Luego viene la que sí lo conoce La adoradora La que se sienta a sus pies Y siente su corazón La que derramó aceite La que profetizó la muerte Y la resurrección La que lo preparó La que lo iba a preparar Para la resurrección Porque que la gente Que se relaciona con Él Antes de servirle a Él Siempre tiene revelación Del futuro de Él Y llega María Escúchame A Malta No la llamó nadie A María la llamó Jesús Malta se presenta a ella En pocas palabras Señor si hubiese estado aquí Pero a María Jesús dice Dile a María Que venga acá Porque Dios siempre Está buscando Al que se relaciona con Él Y la trae a ese apote Ese maestro Las mismas palabras De Marta Si hubiese estado aquí Mi hermano No hubiese muerto Pero hay una diferencia Las palabras de María Tan cargada De una dimensión Que la de Marta No está Está hablando Una mujer Que se postra Y adora Y un adorador Jamás Con un corazón Correcto Es rechazado Delante de Dios Dice que cuando la vio No dice que lloró Solamente Sino que fue conmovido En espíritu Eso es más fuerte Y cuando fue conmovido En espíritu Le dio paso a la resurrección Y la palabra de Cristo Cuando es conmovido Por María Diferente a Malta Yo sé que resucitará María nada más dijo Señor Si tú hubiera estado aquí El hombre no se muere Hay predicadores Que podemos predicar igual Pero usted nota Cuando un mensaje Va cargado de poa Power Usted no entiende mi inglés No se preocupe Yo lo entiendo Power Va cargado de poder Y cuando otro Va cargado De Facebook De internet Tú sientes la diferencia Es el mismo mensaje Pero con diferente fuente Cuando María Dice Si hubiese estado aquí Jesucristo reacciona Y es conmovido Y al ser conmovido Sus primeras palabras Es Donde le han puesto María hizo que Cristo Entrará en acción Donde le han puesto Y allí la historia Dice Que él se paró Frente a la tumba Y lo que Lo resucitó Dile al que te quede Al lado Tú eres como María Tú le vas a dar paso Al poder de Dios En tu vida Y vas a experimentar Algo nuevo y fresco En tu vida Diga conmigo Dios Vendrá Y se manifestará Escuche esto Cuando Dios Viene Todo campo Fíjese que en Abacú Él sale Y los cielos Se llenan de gloria Y la tierra reacciona Pero en la aldea De Lázaro y María Todos lloraban Los judíos Consolaban a Malta Y a María Pero no cambiaban La situación Hay gente muy buena Buenísima Que lloran contigo Pero no te cambian Tú necesitas Que cambien Tu atmósfera Vinieron los judíos Abrazaban a María Y a Marta Lloraban con ella La gente Como esos judíos Sin unción Ellos se unen A la atmósfera Que hay Los que cargan Propósito Cambian la atmósfera Que encuentran Alguien tiene que Alabar a Dios Si tú estás llorando En tu casa Por un problema Y tu vecina Va a venir a llorar Contigo Dile Gracias vecina Pero tu lágrima Me hace llorar Yo necesito Que Dios Venga del monte De Parán Y cambie Mi lamento En baile Yo necesito Que el cambie La atmósfera En la que estoy Todo el que llegaba A la aldea De Lázaro Lloraba Gritaba Y lamentaba Y la acompañaba En su sentimiento Jesús no acompañó A nadie En sentimiento Jesús dijo Donde le han puesto Porque yo vengo Del monte De Parán Y mi gloria Cubrirá Los cielos Y la tierra Se llenará De alabanza Si tú eres llorón Y te vas a juntar Con otro llorón Ahora son dos llorones Tú necesitas Un amigo fiel Como Cristo Él no se una A tu atmósfera Él te la cambia Dígale que te queda Al lado Él va a cambiar La atmósfera Dígale Él va a cambiar La atmósfera Si tú estás rodeado De amigos Y compañeros De trabajo Que comparten Tu misma atmósfera Oye está bien Pero necesitas Juntarte con alguien Que traiga Una atmósfera diferente Los amigos Que tienen Te hablan de carro Y de cosas Está bien Pero tú necesitas Un profeta Ay varón de Dios Tú eres un hombre De Dios Tú tienes un don Especial Tú tienes visión Tú sientes Que recibes vida Pero si todo Lo que te mueve Lo mismo Lo mismo De lo mismo Te está enterrando Tú mismo Alguien tiene Que bendecir A Jesús Alguien tiene Que bendecir A Jesús Por eso Él vino a cambiar Él vino a cambiar El clima Porque él salió Del monte Te de parán Quiero concluir Diciendo esto Me están Captando Yo estaba en un evento Un congreso Muy poderoso Yo prediqué Creo que el segundo día Pero ese día A mí no me tocaba Predicar Pero si tenía que estar En el congreso Hace años Predicó un predicador Muy famoso Y predicó Y predicó Muy poderoso Muy bonito Habló de milagros Pero no ocurrieron milagros Habló de cosas Que no se manifestaban Es ahí donde tú mides Un predicador Si oró O no oró Cuando lo que predica No se manifiesta Es porque no oró Sabiduría del espíritu Para el auto El que ora Lo que va predicando Va sucediendo Yo vi a Héctor de la Cruz Hablar de la sombra De Pedro Y luego agarró Una niña paralita Y que le pasó la sombra Y se levantó Eso es manifestar Lo que se está hablando Ese predicador Predicó muy bueno Muy poderoso Pero no sucedía Lo que hablaba Vino un africano Con una vestimenta Que yo dije Usted tiene que ser presidente Y no hermano Le dejaron la atmósfera Como que ya terminó todo Ya el predicador Que pasó ahí Tumbo a todo el mundo Sangó a todo el que pudo Todo Yo dije bueno Aquí se acabó todo ya Aquí no hay nada que hacer Ese africano Entró con la mano En el bolsillo Cantando en inglés Jesus Oh Así Y yo dije Oh oh Que hay un sabor Raro En dos minutos Cambió la atmósfera Y agarró una paralítica Que estaba allí Y le dijo Tráigamela Y en dos minutos La levantó El predicador Estaba en la unión Se quedó con la boca abierta De eso es lo que estoy hablando De gente Que no se unen a la atmósfera La cambian Alguien alabe la gloria Alguien alabe la gloria de Dios Sigo paro Bendito sea Dios La gente que carga revelación Son revolucionario No se ajustan a la Son un espín en el zapato Son diferentes Incomodan a los naturales Todo el mundo Tenía que esperar El año próximo Que el sumo sacerdote Se presentara Esto está bueno Y subiera el incensario Para ver si Dios hablaba Y ahí estaban los doctos De la ley Los fariseos Todos los religiosos Esperando el sabá Esperando el día Del incensario Para que Dios hablara Y de pronto Sale un loco Y dice Yo soy la voz Que clama En el desierto La fariseos Dice Espérate 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 Dios no puede hablar En el desierto Aquí Aquí Detrás de ese velo Del lugar santísimo Y la voz Que habló conmigo En el desierto Dije Y me dijo Prepara camino Hay alguien Que va a revolucionar Esta generación Lo voy a dejar ahí Todo dicen Ay, ay, ay Tú tienes que ser Un profeta reconocido Para que esta gente Te escuche A su nombre Alguien Un profeta Creo que fuimos Mimos Fue a Bacú Alguien dijo Ni soy profeta Ni soy hijo De profeta Pero las palabras De Dios Las tengo encima Dios vendrá Dígalo conmigo Dios vendrá Viene como Fuego abrazador Cosas inusuales Van a suceder Pero quienes Salcarán A Dios Del monte De Pará Del monte Del santo Quien hará Que el venga Un corazón Con tritumillado Es uno El que a mí Viene Hay momento En tu vida Donde tú Dices No quiero Consejo De nadie Yo sé Que hay buenos Consejeros Buenos hombres De Dios Buenos profetas Certificado Por las señales Que le siguen Sé que son profetas Y creo En sus ministerios Pero hay momentos Dices Yo no quiero Escuchar Yo necesito Saber Si él Panamá Enredor Del dos mil Por ahí Cincuenta dólares En el bolsillo Llego a un país Que nadie Me conoce Por referencia Me iban a esperar Casi nadie Fue a buscar Un taxista De la iglesia Fue que le dijeron Y fue No sé Donde voy a dormir La primera noche Cincuenta dólares Pagué un hotel Me cobró como treinta O cuarenta Me quedé con diez dólares Dije Señor Por lo menos Voy a dormir hoy cómodo Pero no sé mañana Llegué al culto Donde Se supone Que iba a predicar Dentro de tres días Y ahí estaba La iglesia Vacía No había gente Muy poca Un gran local Pero vacía La gente me mira Pero no me conoce Me ignoran Porque no saben Ni lo que soy Tampoco nadie Me conoce Pero él me envió Le digo al hermano Del taxi Por favor Llévenme al hotel Cuenta tanto No importa No tengo Donde dormir Me encierro En el hotel Y no pongo No me pongo A llamar a mi esposa Para preocuparla No Yo creo que no había Ni forma De como llamarla No llamo a nadie No me comienzo A quejar Con el taxista Porque el taxista No fue que me envió Que bueno Cuando tú escuchaste A Dios Me arrodillo En aquel hotel Y ni siquiera Prové la cama Me arrodillo Me tiro al piso Le digo Dios Te voy a decir algo Donde tú estás Tú fuiste Que me enviaste Tú me traíste Aquí Y no sé Qué hacer No sé Dónde voy a dormir Mañana Ni dónde voy a comer Lo único Que estoy seguro Que tú fuiste Que me traíste Para añadir Má 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 Batalla A mi batalla Me dice el taxista Que hay muchos brujos En esa área De Panamá Que hay brujos Que se convierten En un sinnúmero De cosas locas Que hacen Diablura Me comienzan a hablar De los principados Que viven En esa región Así que me voy Al hotel Le digo Dios Dónde tú estás Y comienzo a orar Y comienzo a llorar Y comienzo a llorar Le digo Dios Tengo miedo Hay brujos aquí No sé qué hacer Hay principados Potestales Sé que hay muchos Diablos Queriendo destruir Y queriendo traer mal Dios Dónde tú estás Y ahí me quedé Como un disco rayado Dios Dónde tú estás Yo sé Para ustedes Los teólogos Que él habita Dentro de mí Yo lo sé Pero ahí Yo no quería eso Yo quería oírlo Yo no quería una vocecita Que me Yo quería oírlo Y yo Y en medio de eso Hermano Tres de la mañana Abren la puerta De mi habitación Entra Paso como de un hombre Digo Dios mío Ya comenzaron Los principados Que batalla Y estoy Que no quiero Alzar la cabeza Del piso La tengo Entre las rodillas En el suelo Y oigo Cuando me digo Yo soy Yo soy El que soy Y me dice Yo soy La cabeza De todo Principado Y todo Están Bajo Mis pies Y oigo A Dios Que me dice A Jesús No tema Porque yo estoy Contigo Y haré Cosas grandes A través de ti En esta nación Amados hermanos Al otro día Las puertas Se abrieron Mi milagro Como jamás He visto En ese país A través de mí Porque yo Le quiero decir Algo La gente Puede hablar Teoría Pero cuando Cristo llega Hermano Cuando Cristo Llega El clima Cambia La atmósfera La atmósfera Cambia Alguien Dígame Le voy a contar Un testimonio Que ustedes No lo han oído Nunca Este versículo Para que lo busquen En su casa Y lo memoricen Job 23 3 Job 23 3 Quien me diera El saber Donde hallar A Dios Si abro la boca Ahí Nos vamos a tratar La mañana Quien me diera Saber Donde Está Dios Yo meditaba En eso Y me acordaba De María Cuando dijo Donde han puesto A mi maestro Dice Yo iría Hasta su silla Hay alguien aquí En el verso 8 Dice He aquí Yo iré Al oriente Y no lo hallaré Y no lo hallé Al occidente Y no lo persigui Fui al norte Y estaba escondido O habla De cuando buscó A Dios Y no lo halló Porque Dios Se le escondió Para manifestarse Al final De la historia Pero lo voy a dejar Ahí Cuando Cristo Lleva Y levantarse Todos los teólogos Que quieran Dios está aquí Dios está aquí Y la gente Y la gente Dios está aquí A cuando Dios está aquí Hay Manifestación De él Que afecta El clima En el 2000 En el 2000 Año atrás Estoy predicando Al aire libre Comenzando Mi ministerio Padre Padre No soy un gran Predicador Estoy aprendiendo A predicar Pero ahí estoy Usted Que está allí Cristo Le ama Y estoy Predicando Cuando De pronto Al aire libre Contré Bombilla Así Que me veo Yo Y la Y la gente A pena Y a cada rato Se va la luz Y nos quedamos Oscuros Predicando Mi hermoso País Único país Que se va la luz Yo creo que Es de allá Se va Está ahí No se fue la luz Eso es En una pequeña En un barrio Llamado Los Mulos Romana Peligrosísimo Estoy predicando Y hablando De Dios Cuando de pronto Mis ojos Se abrieron Me dice el pastor Estamos rodeados De brujo Pastor Mira hay un brujo Aquí Hay un brujo Allá Hay padre Hay un brujo Allá Hay un brujo Aquí Y esto Y esto Y esto Aquí hay una Influencia Diabólica Y yo estoy Rompiendo La atmósfera Predicando Por fe Y Cristo Salva Y Cristo Sana Pero veo Que nada Está pasando Pero sigo Predicando Cuando de pronto Mis ojos Se abrieron Y cuando Mis ojos Se abrieron Yo veo Al final De la calle Veo un león Y veo Que el león Viene caminando Con vasos firmes A la plataforma Y veo Que el león Ruge Cuando rugió Se me espantó El cuerpo Temble Yo sé Lo que estoy Mirando Yo sé Aquí en la Biblia Le llame El león De la tribu De Judá Pero escuche Bien Cuando llevé Estoy mirando Esa visión Que ese león Ruge La atmósfera Cambió Comencé A hablar En lenguas Y cuando estoy Hablando En lenguas Sale un hombre Semidesnudo De un callejón Con una soga Corriendo Y dice Donde está el predicador Que me llamó Me llamó Por el nombre Y me dijo Que no me ahorcara Aquí estoy Quiero a Jesucristo No me vengan Con teoría muerta Cuando Cristo llega El clima Cambia Le cuento Nomás Este lo dije Hace años Porque se lo va A repetir Estoy en una ciudad Llamada Igüey Estoy predicando De una pastora Dios mío No me acuerdo Su nombre Una mujer De Dios Creo que Era alemana Milter Y estoy allí Al aire libre Hay mucha brujería Pero el Señor Se movió Y comenzó A liberar Los endemoniados Y los brujos Caían Y la santería Comenzó a moverse Y la gente A quemar Los cuadros Muerto Eso Se han Una revolución Y yo Estaba Estrenando Camioneta En esos días Así que Por más que me ofrecieron Una buena habitación Voy para mi casa Y tenía que manejar Dos horas y media Para llegar A mi casa Pero yo iba contento Mis hijos Mi esposa Y mi Canoneta nueva Iba alegre Miren hermano No me acuerdo Quien andaba conmigo No me acuerdo ahora Pero sé que andaba Yo siempre andaba Con alguien Andaba alguien Que no me recuerdo El nombre Cuando vamos saliendo De Higüey En la parada Vemos un inconverso Que nos pide Una bola Le decimos nosotros Un ray Yo lo monto Él va a traer En la camioneta De doble cabina Diesel Misubishi Yo me acuerdo de esto Vive Jehová Que reina Usted sabe que allá Somos dramáticos Y yo le mandé A poner letra dorada Plateada A esa camioneta Que decía Así de lejos Jesucristo Rey de rayos Los policías Sabían que era cristiano El que iba a ir Y yo vengo Manejando De Higüey Y voy llegando A la represa Cuando voy llegando A la represa Bajo la velocidad Y tengo el vidrio Abajo El hombre Sin converso Y le estoy predicando A Cristo Pero dice que no es el tiempo De convertirse Yo le digo No hay problema Eres descarriado Si soy descarriado Pero ahora no Pastor no puedo volver Ahora Deme la bola Digo no hay problema Cuando vamos Aleluya Satanás está picado Enojado Cuando voy manejando Literalmente Del monte Salió una voz audible Y digo Yo soy Satanás Y te voy a matar Hermano No fue una voz En mi mente Entró En el carro Le escuchó El hermano Que andaba conmigo Y el impío Cuando lo miro Está así Yo estoy medio temblando Porque Oye Es verdad Que el diablo Pero velo llegar Te está hablando El diablo Es el diablo Don diablo Está hablando Te voy a matar Por lo que hiciste Hoy Con los siervos míos Con los brujos Te voy a matar Y yo miro Al inconverso Y digo Usted escuchó eso Y me dijo Si escuché El diablo Escuché El diablo Y le digo ¿Y qué usted piensa Si me dijo Yo quiero convertirme Ahora mismo A Jesucristo O sea Que ni para eso Sirve el diablo Alabado sea La gloria de Dios Jesucristo Es el rey Dejo al hombre En romana Porque ayer Era que vivía Y nos vamos Para San Pedro El varón y yo Pero ya subimos El vidrio Subimos el vidrio Y vamos orando Padre de la gloria Padre de la gloria Padre de la gloria Padre de la gloria No hay un evangélico Que repita malas palabras Que un evangélico asustado Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Sigo paro Sigo paro Sigo paro Oh Gloria a Dios Ay Santo Dios Ay Santo Dios Pero es el miedo Que se expoderó Llego a mi casa Le digo a mi esposa No voy a dormir en cama Hoy Mija El diablo me habló Y me tiro en la salita Donde vivíamos Hay una pequeña salita Y me pongo a orar Pero no me salen las palabras Porque acabo de escuchar El diablo Y lo que digo Señor Y ahora Yo no voy mañana Para allá no Porque el diablo Me digo Si viene mañana Te mato Te mato Audible Bueno Por lo menos Tenemos una victoria Se convirtió limpio Escuchando al diablo Se convirtió limpio Cuando estoy ahí orando Turbado Digo Señor ¿Y qué voy a hacer? Padre en el nombre De Jesús Yo voy Si tú vas conmigo De pronto Mis ojos se abren Y veo al Señor Jehová Sentado Veo una silla Resplandeciente Ah mi alma Te alaba No le veo rostro Pero sé que estoy Delante de él Y veo que se para Y se pone de pie Y me dice El que está sentado Se puso de pie El león De la tribu de Judá Va contigo Mañana Hermano Me fui más temprano Que de lo acostumbrado La gloria de Dios Cayó Se salvaron las almas Se libertaron A los brujos Y el diablo No me pudo matar El diablo No te puede matar Porque el ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen Y lo defiende Y si Jehová Está contigo El diablo No te puede matar No te puede matar